La lectura es importante para todos. Nosotros podemos leer. La moda no es exclusiva para algunos. Nosotros también podemos volar. Todos merecemos una oportunidad. No existen barreras que los puedan parar. Nosotros podemos vencer cualquier obstáculo. Todos tenemos metas que alcanzar. Nosotros tenemos una sociedad más inclusiva. Es tiempo de ponernos en Modo Inclusión. Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.